Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia del Chubut, Estela Hernández. Sí, buenos días o buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas. En principio quiero decir y agradecer el debate serio, el debate importante que se vino desarrollando en todas las comisiones con absoluto respeto e información idónea. Y por otro lado quiero decir, señor Presidente, que no estamos acá para debatir nuestro posicionamiento religioso, ni tampoco ético, ni moral, ni siquiera personal. Estamos acá por políticas públicas, porque somos diputados y diputadas que debemos legislar sobre políticas públicas. Y en este punto me detengo, porque en políticas públicas este proyecto tiene que ver estricta y directamente con la salud pública. ¿Y por qué digo que tiene que ver estricta y directamente con la salud pública? Porque miles, miles de mujeres todos los años mueren en la clandestinidad. Esto lo sabemos, lo sabemos todos. No podemos ser tan hipócritas de negarlo. Esto es una realidad. Vamos a legislar no para que más mujeres vayan a abortar. No van a salir mujeres corriendo a abortar porque mañana o el mes que viene vaya a haber una ley. No, van a tener la posibilidad de poder interrumpir su embarazo en un hospital gratuito y seguro, seguro para su salud. Mire, señor presidente, 45.000 personas, mujeres gestantes, entre el año 2010 y el 2017 regresaron de distintos hospitales por abortos clandestinos. Porque no es solo la posibilidad de morir en un aborto clandestino, sino también las secuelas de salud que esto deja en mujeres, en jóvenes. Entonces, señor presidente, acá no estamos hablando de matar a nadie. Yo no me considero una asesina por pensar como pienso, como muchos han tratado de reflejar. Yo no quiero matar a nadie. Yo quiero simplemente que la mujer que decida por propia voluntad interrumpir su embarazo por el motivo que crea, porque hay montones de motivos para enumerarlo, porque es una decisión, porque es un proyecto de vida, porque cuando uno decide maternar, que es algo hermoso y maravilloso, cuando así lo decide, cuando así lo quiere, no lo es cuando no lo desea, cuando no lo quiere. Entonces, las mujeres hemos luchado durante años por nuestros derechos, por nuestros espacios, por nuestros lugares, en contra de una sociedad machista y patriarcal que siempre nos condenó a segundos, a terceros o a cuartos lugares. Hemos luchado con mucha fuerza, pero también tenemos que luchar por esto, por nuestra propia decisión, por decidir cuándo y cómo maternar. Las mujeres y los cuerpos gestantes nos merecemos eso. Es un derecho que tenemos, un derecho. Entonces, a ver, ¿este proyecto de qué habla? Habla de salud pública, habla de que hoy se realizan prácticas de abortos y a partir de una ley como esta se pueden realizar seguras y gratuitas. Y habla de un derecho, del derecho que tenemos las mujeres a poder elegir. Y digo esto también, he escuchado muchas veces en este último tiempo hablar de otros países como maravillosos, como que está bien, mucha gente emigra a otros países como Uruguay, por ejemplo, que tanto se ha nombrado en este último tiempo. Bueno, Uruguay, después de la legalización del aborto, redujo sus muertes en 30 puntos porcentuales. Es un tema para tener en cuenta. Quizás se pueden reducir la cantidad de muertes. Y a ver, ¿tenemos que hablar de prevención? Por supuesto que tenemos que hablar de prevención. Por supuesto. ¿Tenemos que hablar de acompañamiento? Por supuesto. Y para eso fomentamos la ley ESI, la ESI, la educación sexual integral, que también a muchas voces que hoy escucho aquí decir de defender las dos vidas y hablar de educación, se niegan a la educación sexual integral en todos los niveles escolares. Porque es necesario explicarles a nuestros niños y niñas desde temprana edad. Es necesario. Es necesaria la prevención. Es necesario un Estado presente. Y por eso, porque tenemos un Estado presente, es que el presidente Alberto Fernández no solo mandó este proyecto, lo acompañó con el proyecto de los mil días. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquella mujer, aquella mujer o cuerpo gestante que quiera continuar con su embarazo y decida no hacerlo por un tema de extrema vulnerabilidad, va a tener el acompañamiento del Estado. Entonces, tenemos un combo realmente y acá no estamos hablando de muerte. Acá estamos hablando justamente de algo que ocurre en nuestro país y que es necesario e importante legislarlo. También, señor presidente, escuché decir de que no se encarcelaban muchas mujeres. Mire, yo acá tengo un libro, un libro que acabo de leer y que también lo presenté en la cámara. Este libro dice, dicen que tuve un bebé. Y este libro habla de siete historias, siete historias que el Poder Judicial encarceló mujeres y que a nadie le importa. Y este libro lo escribieron abogadas, especialistas en derecho penal, magíster en derecho constitucional, maestra de transa en criminología, derecho posgrado en derecho constitucional y género. Sí, voy redondeando. Este libro habla de eso, de cuestiones que se ocultan, de cuestiones que se tapan. Estas cosas sí pasan, son historias verídicas. Por eso, señor presidente, por las pibas, por las mujeres, por las mujeres trans, por los grupos más vulnerables y desprotegidos, por la salud, por la equidad, por el derecho a decidir y por la erradicación de las prácticas machistas, espero que esta vez sea ley. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Hernández.